La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, a pesar de la disminución matricular por el COVID-19, las autoridades buscan impulsar una permanencia y desarrollo, así como crear estrategias de la academia para dinamizar la economía. Dauri Reyes trabajó el tema y esta es la historia. No obstante al impacto negativo de la pandemia en perjuicio de la educación, la Universidad Uteco se aboca a nuevos retos para garantizar a los estudiantes la docencia, en tal sentido en busca de crear estrategias y reforzar a esta academia. El diputado de Sánchez Ramírez, Geraldo Concepción, realiza un levantamiento junto al rector de la Universidad Uteco para presentar nuevos proyectos en beneficio de esta casa de altos estudios. Realmente estoy sorprendido con el desarrollo y la ampliación que ha tenido la universidad durante los últimos años. Quiero felicitar al señor rector porque ha estado haciendo una buena gestión y realmente el interés nuestro es que desde el gobierno también venga el auxilio de la universidad y auspicie mayores beneficios para la universidad y para los estudiantes y que eso se traduzca a los estudiantes para ver si también los créditos pueden ser más bajos para los estudiantes que hemos tenido también la preocupación de los jóvenes. Aunque se refleja una disminución de la matrícula estudiantil a causa del COVID-19, las autoridades buscan impulsar a esta universidad y pretenden crear programas para con los estudiantes y egresados dinamizar la economía. Como los jóvenes adquieren formación técnico superior de manera tal que se pueda dinamizar la economía y que también puedan emprender acciones de nuevos negocios y puedan también insertarse en el campo laboral. Estas declaraciones fueron ofrecidas mientras el rector de la Universidad Uteco y el diputado de Sánchez Ramírez realizaban un levantamiento por las nuevas edificaciones en proceso de construcción de esta academia. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, Sedén.